El pasado 12 de septiembre del año 2020 12 del mediodía Mientras nosotros desarrollamos nuestro espacio aquí Normal, ¿verdad? María Cela junto a su hija, la compañera María Cela Álvarez Iba llegando a su casa Y este elemento que llega en un motor Denle un chin para atrás, por favor Iba llegando a su casa Y la sorprendió un elemento a punta de pistola Para despojarla de su pertenencia Tanto a ella como a su hija Se para a este señor en un camión Y le llama la atención al tipo Y el tipo le hace un disparo al camión Y sale huyendo despavorido Fue un momento bastante frustrante Para la compañera María Cela Álvarez Que se vio envuelta en una situación de esta naturaleza Donde la inseguridad Campea por sus fueros En nuestra querida nación Pero no solamente fue a ella Al buen amigo Tuto Guerrero Minutos después En el sector de Rollo Hondo El mismo día Menos de 30 minutos después La misma persona Acude allí Y no solo hace disparos Miren esto, miren aquí Los asalta Asalta a su esposa Y ellas le tiran su pertenencia Él sale y le dice Que tranquilo Que no está pasando nada Que le van a entregar todo Y que se esté quieto Que no ha pasado nada El tipo amenazante A punta de pistola Se lleva las pertenencias De estos dos ciudadanos ejemplares del país Y arranca en su motor El mismo elemento El mismo elemento El mismo delincuente Tenía su programación El mismo angelito Tenía su programación profesional El mismo angelito El angelito Salió a hacer una ruta Y a laborar como es costumbre Su trabajo A buscarse El sustento de su drink Y las mujeres Que lo acompañan En las bementinas Un ladronazo Como un ladronazo Está bien que le canten 20 Pero espérate Pero espérate Que no llevo la cosa En secuencia Espérate En secuencia llevaba En secuencia llevaba El delincuente Su agenda ese día El asunto En cuento Que el hombre Llevaba en su agenda La agenda del día Para conseguir Los monumentos necesarios Para ir a las bementinas Y las mujeres Que la acompañan Y para el fronteo De la cadena Y los diamantes A un disco tíguere Para el echabainismo En las redes sociales Para la prendedera De velitas Con los chelitos Con los chelitos De María Cela Y de Tuto Y de Tuto Y de otros Que no sabemos Quienes son Así dice el papá Que el asunto En cuestión Que abusaron con él Abusó él Abusó él De gente honesta Y trabajadora Excelente El asunto En cuestión Es lo siguiente En el día de ayer Luego de un año Y pico De batalla En los tribunales Fue sentenciado A 20 años De cárcel Para que se lo goce Por abusador Pero escuchen Lo que dice El papá de Pototo Con mucha justicia Y razón Dice Él es un delincuente Es verdad Pero no roba motor Él tiene Ok Pero no roba motor Es verdad Sí Pero no roba motor Él merece la justicia Es verdad Sí Chequeen lo que dice El señor ahora Como sociedad Y como seres humanos Le pido excusas A la sociedad Y a María Cela Y a Al apellido Alvero Le pido excusas Y A los jueces competentes Lo que le han cantado La contena A mi hijo Como Como se llaman Delincuentes De eso estamos correctos Yo quiero que Ahí los castiguen Severamente deben Castigarlos Pero no creo Que el precio Que debe de pagar Porque él no ha matado Ni siquiera Le dieron un tiro A mi hijo No lo creo No lo estoy escuchando No lo creo Pero ese señor Si es avanzador Pero es increíble Él es nuevecita Usted sabe El daño traumático Que usted le causó A esas personas O su hijo No solo eso Aridio Usted está oyendo Un disco nuevo En Radio Guarachita Oye esto La persona La persona que sale Oigan esto La persona que sale A delinquir La persona que sale A delinquir Sale dispuesta A lo que sea A que lo maten O a que lo maten A que lo maten O a matar Aquí la policía Tiene que ponerse clara Y hacer lo que hay que hacer Porque tiene que dejar Quitarle el trabajo Dejarlo sin trabajo El señor dice Que no debe pagar Con cárcel ¿Verdad? Nosotros como ciudadanía Estamos indignados Y hasta nos mofamos De sus declaraciones Pero aquí el experto En el uso de la ley Nuestro querido licenciado Gustavo Alberto Hernández Nuestro señor Bosch Nos va a explicar Lo que procedió En consecuencia En torno a este tema Porque según entiendo Hubo tentativa De asesinato Explique usted Te voy a explicar Al padre lo que pasó Hubo un robo Ciertamente Pero hubo una tentativa Público dice El show sigue saliendo Para todos Mientras tanto De lo que vamos a traer En el próximo bloque Adelante Florentino Transición dramática Cambio temático ¿Verdad?